Hola Scraperas, soy Raquel y hoy vengo con un íntero hormigui de San Valentín, mirad qué cosa más bonita Es un íntero hormigui que hemos organizado Vanessa, de Vanessa Scrap, y yo para San Valentín Tenemos que enviarnos, si los conocéis, si lo seguís, ya sabéis de qué tratan, enviamos un par de cositas Esta vez era una pocket letter, pero de esas pequeñitas, y una memory deck, pero teníamos que enviarlo en un botón Dos cosas compradas y unas chuches Por aquí aparecen las chuches, que esta vez Vanessa me las ha traído directamente a Alicante Se ha hecho un paseíto y me las ha traído, y las chuches ha dicho, vale, dos chuches, pero para qué, para Carlos y Sara Guay, porque, y las mías Me comeré las de Carlos Aparece por aquí Las dos cosas compartidas A ver, esto es que fue el bautizo de su peque Y no pudimos ir, estaba un poco lejos, y ellos, para conducir sola soy un poco bagueza No me gusta mucho el coche, y al final, bueno, no, no pudimos ir, y ella me ha traído el detalle Mirad qué cosa más bonita, que la hizo su mamá, de crochet Ella hizo el bautizo así De mini, es precioso Muchas felicidades a esa abuelita Que tiene unas manos preciosas Y luego mirad, qué monada, qué cajitas más monas que hizo Aquí van mis chuches Es fácil, son para mí Y luego ella me comparte Este súper blog Súper chulo Y como es de San Valentín Pues mirad Qué más romántico que la Torre y Fiel Son muy bonitas Bonitas están Estas a mí me encantan Qué chulas Son estas de Teddy Van 24 Llevan 12 motivos Y son de 15 por 20 Me encanta Me gusta mucho Voy a trabajar con ella Y aquí está El bautizo Con las cositas que nosotras hacemos Suponía que el bautizo Podríamos coger el tamaño que quisiéramos Voy a romper esto Un segundo Acortar No, romperlo Acortar Pues se suponía que el bautizo no iba a ser muy grande Pero bueno, podíamos elegir el tamaño que quisiéramos El mío es más pequeño Bueno, y este papel Precioso Que sepa Vanessa que va a rular Va a rular porque tengo algunos otros interalmiguis Y voy a aprovecharlo porque es precioso Mirad Es súper bonito de corazones Y aquí tenemos más papel Este papel Vanessa lo utiliza bastante esta estrellita Me la mandan varias ocasiones y yo lo vuelvo a reenviar Y ahí vamos Que ruble, que se reutilice todo Y aquí tenemos otro Está súper chulo este Wasi tape, pelo, ¿cómo se llama? Lo que sea, está muy bien Cinta adhesiva Esa es chula Y a ver Oh, qué chulo Alá, que ocurre, por favor Era para que no salga y no se cayera Mirad que uzón Bueno, cuando veis el mío El mío parece una cuna Yo lo he hecho a mano Mirad que bonito El papel está súper estilo Y es un tamaño, ya veis Que es un tamaño bastante grande Cute Qué bonito al lado Y mirad, se abre Así Está súper chulo, vale Me encanta Y aquí tenemos Con cariño para ti Una tarjetita Que también se me había olvidado la tarjetita A ver Todas las tarjetas tan chulas que ha traído Que chula Qué chula Mejores amigas para siempre Me encanta Bueno, no la leo No porque sea algo privado No sea privado No porque no llevo gafas Y sería imposible que la leyera Es precioso Me encanta como pinta Vanessa los sellos Si no la conocéis irá a su canal Que hace unos sellos preciosos Les encantan los sellos de Rita Rita Y son preciosos Luego Luego la leo con las gafas Aquí tengo Mones, tengo Más chiches ¿Qué tengo aquí? Oh Que me compartes Ay, no sé por dónde empezar Esta es la Memo En la Pocket Letters Mirad, ¿ves? Esta vez las hemos hecho Más pequeñita Oye, qué buena idea esto Para sujetarla, ¿eh? Con el Brat Y esta es la Pocket Guau, qué chulo Mirad que Qué bonitos los avalorios Que le ha puesto aquí Que no son pocos Me encantan Aquí le ha puesto unos corazones Y un trozo de cartón Una Shaker Nos encanta La Shaker de la Pocket Y aquí ella Voy a sacar esto de aquí Ahora lo comprobamos Mirad qué bonita es A ver, me encanta Los colgajos es que me gustan mucho Ahora me he comprado esto de aquí Esto que está en abajo Que me gusta un montón Se hace un poco Ahora Una por detrás Esa es papel A doble cara Y así queda más bonita Y en la Pocket Ya me han compartido aquí Uy, qué chulo Estos son unos cierres Unos laveros Cierres Mirad Y esto que es para las llaves También lo colgas aquí Para hacer algún avalorio Súper chulo Y aquí En el otro Me he puesto A mí las verdad Es que me encanta Hacer las Pocket Letters Pero cuando le pones algo detrás Es como que Se hincha No queda muy bien Hacer a mí Eso ponerle cosas detrás Mola Porque son más regalitos Pero Me parece que afrean un poco A veces la Pocket Y yo suelo poner Poquitas cosas detrás Para que no se infle Mirad Y ella me ha compartido Por aquí también lazitos Todo en rosa y en rojo Muy, muy San Valentín Mirad Todo en rosita Todo Hay Hay por ahí corazones Hay labios Me encanta Luego tenemos por aquí A ver Que me ha compartido Oh Que chula Mirad Que memory decks Que pasada Me encanta Es un gnomo Fíjate que sencilla Y que bonita Un gnomo que ya Ha ido poniendo pieza a pieza Porque se nota Un montón Que es lo blanco Y luego le ha puesto El negro por encima Luego le ha puesto Las manitas Que bonito Que bonito todo Vale Ah, me ha gustado Un montón Mirad que sencillo Le pone aquí Un trozo de cartón Y un clip Aquí Y aquí que tenemos Ahí está Vale Le dije que quería Lo que es La fondita esta De los polvos Para el embossing Pero le dije Que me parecía Muy caro Incluso En rebajas Porque no deja Ser una almohadilla Con polvo de tetalco Y me hice un pedido En mi tienda de artes En rebajas Y no me la quise pedir Y mirad Es que eres un solete Como te quiero Y luego me manda Aquí Esta piruleta Y este Arcoiris Esto sabes Donde lo voy a poner En mi Project Life Y me mando unos tags Que también usaré En mi Project Life Muchos de ellos Pero es que no me quites Sara Porque esto es para el Project Life Mira este Mira este Mira, mira, mira ¿Qué pone? I love you I love you I love you Very much Me encanta El juego de palabras Qué chulo Esa vespa Qué bonito Qué bonitos Qué bonitos todos Qué bonitos todos Qué bonito Vanessa Y aquí Me ha comprado Tags Y Friends Que son los portarretratos Estos Mirad Ah, qué entre más bonito Me has enviado Mira que siempre Nos hacemos desde el corazón Pero hay algunos Pero hay algunos que Pues Que se reciben mejor Porque Ves todo esto a mí Para ahora Para mi primer Life La verdad es que Me apetece mucho tener Y Me parece que está súper bonito Qué chulo Qué chulo Esto lo pones en una foto Y fíjate lo bien que queda Me encanta Me encanta Bueno Me gusta mucho Siempre me gusta Lo siento Con Vanessa Siempre son especiales Pero este además De que me lo ha traído en mano Poder haber Darle las gracias En mano Y haberle dado Una chuchón A ella A su marido Que es encantador Y a la enana De su hija Que es una bicha También Y nada Espero que os haya gustado Tanto Como me ha gustado A mí Que le deis a me gusta Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que pasáis por el canal De Vanessa Que hace cosas Geniales Como este buzón Tan estupendo Y que os espero En el próximo vídeo Hasta luego